Muy buenas a todos los escoces, hoy os quiero enseñar Factory Town Idol A ver, esto es como cookie clicker con esteroides Lo que quiero decir es que esto es droja, esto es droja sin cortar O sea, me han echado droja en el Colacao Esto es un juego que no os voy a recomendar porque es demasiado adictivo No es coña, es que este tipo de juegos son la chorrada llevada al máximo extremo Pero, joder, que chorrada Factory Town, no Factory Town Idol Factory Town ya lo subimos al canal, ya era un city builder con mecánicas de automatización Y ahora lo han llevado a un juego idle, una mezcla de clicker Porque tiene componentes de clicker, pero sobre todo idle En el que vamos a coger recursos, craftear materiales, venderlos Comprar más edificios para craftear más recursos Para así vender más y sacar más pasta y poder hacer más y más y más Un incremental idle, que vale un montonazo El de gestión de recursos y creo que os va a flipar Si os gustó, si os gustó cookie clicker Lo siento porque este también os va a gustar El juego sale en algún momento, en early access sale en algún momento de abril No es que no me acuerdo, me pasaron la clave hace un mogollón de tiempo y no me acuerdo Pero, a ver, vamos allá, mira, yo os lo enseño, tíos Y sufrir, la música no es del juego, se la he puesto yo porque ahora mismo no tiene música ni tiene nada Esto es la cosa más sencilla del universo Es que es como, vamos allá Vamos a borrar esto Delete Vamos a empezar una nueva partida Decimos que YouTube Y os lo voy explicando lo más fácilmente posible, vale Para que veáis la mecánica principal y digáis Hostia, estoy enganchado Ahora al principio no tenemos nada Pero bueno, fijaos en pantalla que tenemos Aquí a la derecha son las misiones, vale Quedaros con que las misiones están aquí a la derecha Aquí a la izquierda es el inventario El inventario de todo Aquí nos van a decir los recursos naturales que tenemos Los cultivos que tenemos Ya bien sean de árboles Bueno, realmente las zonas de farmeo Porque habrán piedra también, habrán minas, no sé qué, vale Y luego, aquí arriba, y esto es súper importante Súper importante Este es el nivel de tu ciudad De momento nivel cero, no os preocupéis Cuantas más cosas hagas Más experiencia ganas Más niveles subes Más recompensas tienes Déjalo ahí Esto también es súper importante Es la tierra que tú tienes, vale 25 de tierra En esto de las tierras es Pues un edificio ocupa uno de tierra Da igual de que sea el edificio Ya vense una casa para poder tener más población Que es esto justo lo que tenemos aquí O lo que sea, vale Cuanto más nivel subas La ciudad Más huecos tendrás de tierra Y por lo tanto Más personas podrán trabajar Y más edificios podrás tener, etcétera, vale Y de momento esto va a ir cambiando A medida que avancemos en el juego Entonces de momento solo tenemos clickables, vale Cosas que se van a clicar A ver, el juego Sí que está traducido al español Ahora mismo está muy mal traducido Así que prefiero ponerlo en inglés Para que no pongan mensajes raros, vale Así es que nada Ahora mismo, pues mira Se producen 3,13 por segundo de estos Y yo tengo el autoclick aquí Lleno, vale Como ves lo subió bastante de nivel Y subimos de nivel Y subimos de nivel, vale Ya podemos La misión era conseguir 10 de madera Bueno, la reclamamos Y desbloqueamos un nuevo edificio Además el menú de buildings, vale Y me da una estrellita As explico Las quest coins Pues te dan una Por cada misión que cumplas Llega un momento En que te los puedes gastar Estas estrellas En mejoras para tu ciudad Ya las veréis Cuando llegue el momento, vale Y ahora hemos desbloqueado Una pestaña nueva A ver si os decía Que esto iba a cambiar La tenemos aquí en los edificios De momento solo tenemos Podemos comprar o fabricar casas Vale, que te vale Cada casa que pongas Uno de tierra Recuerda que tenemos 25 ahora mismo Y 4 de madera Que las hemos farmeado ahora mismo Así es que venga Pues pum Ya tenemos una casa Tucutucutucutucutucutucutucutu Anda, mira Y ahora que es lo que ha cambiado Pues que tenemos una persona Para trabajar Dice cojonuda A ver, reclamemos la recompensa Pues ya está Muy bien, perfecto Y me dan El menú de harvesting Que ahora de cosecha, vale Cosechar o recosechar Ahora veréis Vale, más una quest coin De estas, vale Vamos a construir Unos cuantas más Vamos a poner 3 O 6 O sea que Fíjate que solo puede llegar Hasta 50, vale Luego podemos llegar A muchos más No os preocupéis Harvesting Y diréis Uh, vale La nueva esta te dice Asignar 3 trabajadores Y construir 3 casas Las casas ya las hemos construido Asignar 3 aquí Esto que quiere decir Que ya no tengo que hacer clic aquí Porque yo asigno a una persona Y va Mira, ves Un tronco Asigno a otra Y esto va más rápido Asigno a otra Y esto va más rápido ¿Veis? De momento voy a asignarlas todas Luego las puedes cambiar Y poner en otros edificios Que tengas, vale Pues reclamamos La nueva recompensa Y me han dado Ajá Un nuevo edificio Vale Y una nueva receta Que es el Lamber Mill El aserradero ¿Vale? Pues vamos a ver Nueva pestaña Perdón Nuevo edificio En la pestaña de edificios Y aquí lo podemos construir Vamos a construir Vamos a construir 3 de ellos ¿Vale? El Lamber Mills De estos Eh, ok Fíjate que la siguiente casa ya Ya para construir más casas Ya me está diciendo Que me dé una vuelta Que me están pidiendo planks ¿Vale? Me están pidiendo tablones de madera Vale Bueno, pues ahora veremos Ya podemos reclamar esto Y nos desbloquean Una nueva pestaña Que es crafting ¿Vale? Ahora en crafting Tú puedes asignar Esas Lamber Mills A ir crafteando ¿Vale? Esas aserraderos A ir crafteando Tablones con dos de madera Un tablón ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale, y ya no tengo más Porque no he construido Más edificios de eso ¿Vale? Hemos subido un nivel Pues subamos el nivel Genial Me dan un nivel de esto Me dan más capacidad De recursos naturales ¿Vale? Y más 13 de tierra Pues perfecto Guay Súper guay ¿Vale? Y vamos a reclamar ahora Por haber subido un nivel Esto Nos dan Otro recurso natural Que es la roca ¿Vale? Míralo Perfecto Y además ahora Ya tenemos 5 de esto Bueno, cuando lleguemos a 10 Se desbloqueó una cosa Ya lo veréis Vale Bueno, pues ahora a ver Cómo vamos Harvesting Rocas No tenemos gente Pero podemos bajar Y meter dos aquí Si queremos Aunque ahora mismo No lo vamos a gastar Pero Y aquí es cuando Bueno, no se empieza a complicar Porque decir que esto se complica Ahora mismo No se va a mentir Pero te empezarás a ir Muchas misiones a la vez Y vas a empezar a poder hacer Muchas cosas a la vez Entonces Ya eliges tú Cual va a ser tu camino Pero bueno Vamos a seguir por aquí Si reclamamos esta recompensa Que es Teniendo 100 de piedra Y 100 de madera Tendríamos El almacén ¿Vale? El stockpile Bueno, vamos a reclamarlo Como todavía el juego no está terminado Y no te explica bien Qué es lo que es Es que es eso Es que tú te metes aquí Y dice Probáis 50 De almacenaje Para maderas Tablones Piedra Todo esto Bueno, pues sí que lo ponía Vale, no... Perdonad Vale, de hecho Vamos a poner unos cuantos Que me pide recursos Que tengo de sobra ¿Vale? Y vamos a meter aquí Mira, mira Como estamos construyendo Mira qué rápido baja ¿Eh? ¿Vale? Y a la buildings Pues podemos hacer más casas aquí Vamos a hacerlas Tenemos los tablones ¿Vale? Vale Harvesting Ahora mismo Pues estamos como estamos Cuando tengamos más casas Podremos asignar a más peña Mira, ya tenemos a uno Podemos asignar otro aquí Poco a poco ¿Vale? Podemos reclamar esta Que nos va a desbloquear El general store Y esto es cojonudo Porque ahora A ver si me permiten Buildings General store Y esto nos va a permitir Vender cosas Dentro de ellos Las tablas Y conseguir dineros ¿Vale? Que ese es El cuarto punto Más importante del juego O el más importante de todos Me atrevería a decir Que lo vamos a tener dentro de nada A ver Diez casas Y me faltan Dineros que no tengo Y catorce tablones Pues nos toca esperar ¿Vale? Vamos a reclamar Esto Vale Y menu markets Hemos desbloqueado El menú de los mercados Ahora que hemos construido El general store La tienda La tienda general Podemos vender cualquiera De estas cosas O piedra O vamos a vender Es que solo tenemos una Es que de momento Vamos a vender piedra Me dan muy poco Una piedra Me dan uno de experiencia Y una moneda De momento es poco ¿Vale? Pero Si nos venimos a building Si construimos más General stores Lo vais viendo ¿Verdad? ¿Vale? Estamos Crafting Ahí ya tenemos uno más Ah Harvesting Tenemos estos que lo estamos vendiendo Yo creo que puedes bajar uno aquí Y subir uno aquí ¿Vale? ¿Qué leches? Ponte tres Valiendo Crafteando Estamos a tope Y ahora en mercados Ya tenemos aquí alguno Vende todo esto ¿Qué? 0,5 Aquí te estoy haciendo un buen resumen Lo único que gasto de verdad Es la piedra ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Ahí vamos Estamos subiendo un poco En general de todo Vamos a reclamar esto Que es la escuela Y con esto desbloqueamos Bueno todavía no Tengo que construirlo Y desbloquear Y vamos al construir la escuela Construir Una Bueno ya estamos ganando dinero Como veis muy poco Vale 0 por segundo Dice aquí Tampoco estamos vendiendo macho ¿En serio? Es que no tenías nada para vender Ahora Si están dándome dinero Vamos a bajar esto Y vamos a poner esto a vender Que me da mucho más dinero ¿Vale? Los tres aquí Y este de momento Pues está bien O sea ¿Vale? Bien Ahora sí Estamos produciendo bien Harvesting Crafting Esto sigue crafteando Estamos ganando dinero Estamos ganando a 1,96 Dineros O monedas de oro Por segundo ¿Vale? Esto está guay Porque Ahora Podemos Bueno Vamos a construir ya la escuela Que con esto Desbloqueamos La La sexta y última pestaña Y ya tendríamos Por así decirlo Todo desbloqueado Todas las funcionalidades Del juego desbloqueado Ahora hay que desbloquear edificios Por un tubo Y movidas Que la vais a ver ahora Que aquí cuando ya Se riza Lo que ya estaba rizado Quest coin 1 Menú perks Ahora está bien Y menú research Vale Son muchas cosas ¿Vale? Primero Rewards Estas te van a dar Quest coin Me dan una Pues de lujo Y ahora Cada 20 minutos Por lo visto Te dan O cada 20 No sé Aparte la verdad Que no lo entendí muy bien Y ahora Una vez que llegas a 10 Desbloqueas El menú de recompensas De quest coins Es decir Ahora Hacer Quest coins No Quest coins Ahora A partir A partir de ahora Cuando Hagas misiones Ahora sí tenemos un objetivo Para completar misiones Porque vas a poder Comprar cosas Con esos puntos de misiones ¿Vale? Que son pues Potenciadores Idol game Que ganas Más Dice Up to Zero hours When the game Is closed ¿Vale? Pues que puedes ganar Cuando el juego está cerrado Más horas ¿Vale? Para que tú no estés jugando Y siga produciéndose las cosas Click power Pues que cuando haces click Te llevas más cosas Yo lo que creo Construction efficiency Rate building cost 0% Next level 5% Es que es más barato esto O skill No lo sé Vamos a poner esta Y este ¿Vale? Research Podemos investigar cosas Vamos a poner Query ¿Vale? Luego veréis por qué Vamos a darle a research Solo tenemos una No podemos asignar más Pero si tuviera más escuelas Sería más rápido A ver Esto te vale Recursos y dinero ¿Eh? Así es que cuidadito Y por cierto Podemos subir un Un nivel ¿Guay? Vale Si vamos a nivel 2 Más 25% de capacidad De recursos naturales Y más 14 de tierra Vamos muy bien Ahora que queremos hacer Pues más casas Tenemos piedras Tenemos de esto Vamos a construir más casas Todas las que podamos ¿Vale? Vamos a poner Más maderas Ahora mismo no podemos Crafting Vamos a poner más Lumberjacks de estos Lumbermills Pero no Mete 3 Vamos a meter más stockpile Tiles Mete unas pocas escuelas más General Store Vamos a meter 3 más ¿Vale? Todo el mundo A gastar recursos Toco el momento Te ataloro Que muchas veces Vas a poder tú Hacer clics aquí ¿Vale? Para sacarte Mira y me dan Nuevo recurso natural Genial Planero y food meal ¿Vale? Pues tenemos Un nuevo recurso natural Vamos a ponerlo hasta arriba Vamos a reclamar este Y desbloqueamos El mercado de comida Y esto está Cojonudísimo Porque nos venimos aquí No, perdón Nos venimos aquí Lo construimos ¿Dónde está? Ya está Food market Dale Ahora no voy a tener muchos A ver Ya podemos meter a más peña aquí Ya tenemos dos más Harvesting Vamos a meter aquí Alguno Aunque sea uno Esto va a tope Lo que pasa que ahora sí que La madera ¿Cómo vamos a ver? Ya estamos en positivo ¿Vale? Liendo ¿Cómo crafteamos más? La madera ahora Ya estamos en negativo ¿Vale? Es lógico Y ya sí Estamos chupando más árboles De los que Tenemos que subirlo de nivel Básicamente ¿Vale? Tenemos que subir de nivel Porque ahora estamos Talando más De lo que los recursos naturales Pueden llegar a producir Lo mismo con las minas Pero bueno Pasa nada Mercados Es poquito Vamos Mercados Vamos a poner Food market Uno Y ya estamos vendiendo el grano Que ahora mismo no usamos para nada Y research Ahí va Ahí sigue Tenemos más tablones Más tablones Mete otro Roland Vermeer Si verás tú Al final me van a faltar Dos más Escuelas las has puesto Pues mete más Vamos más rápido Claro También Vamos a palmar pasta Pero Empezamos a ir A ver Lo puedes tener En perfecto equilibrio De hecho esto se recomienda Dejarlo en perfecto equilibrio Pero como ahora estoy jugando Y siempre puedo llegar Y hacer clics ¿Vale? Pues los hacemos Vale Cuanto más construyes Más clics Y todo este rollo Pues más Subes niveles Más desbloqueas Etcétera Lo vais viendo ¿No? Podría hacer más casas Podría Ya se están construyendo Eso es que estamos a tope Crafting Méteme alguno más Mercado Vamos a hacer más mercados Comida Y aquí se está haciendo Alguno más Todavía Tenemos el positivo Fíjate Haciendo los tablones Así es que guay Research Todavía estamos ahí El dinero El dinero es lo que me tira abajo A ver Ahí estamos Hay que vender más todavía Ahora sí que esto va a bajar Hazme más General Stores Que no va lo suficientemente rápido Me faltan oros Ahora mismo toca esperar De hecho Ah mira Subimos un nivel Genial Más Más producción de recursos naturales Y 18 Genial General Stores Mete alguno más Hostia Mete Podríamos vender A lo mejor Piedra La cual apelo Es que da muy poco Pero Tú no mate esto Si ya meteremos aquí Cuando los tengamos Vale Se venden estos triguitos Que me dan muy poco dinero Por ello Pero oye Son gratis Todavía ha sido un positivo Con las planks Así es que guay Reclamamos Dos de estas Genial A ver Que podemos pillar Workers per house Así podemos tener Muchos más trabajadores Vamos a hacer el upgrade Vale A ver Realmente va Cinco Currelas Arvesting A ver Vamos a ponerte Un poquito igual La verdad Vale Crafting Podríamos meter Alguno más Market Vamos a meter Ah dinero Tío Ya Más rápido No puedo ir Vale Research Ya podemos completar Esto Ya tenemos La cantera Genial Vamos a construir Unas pocas De ellas Queries Vamos a poner Una Dos Y tres Por ahora Porque esto es tan importante Bueno vamos a poner Research En masonería Vale Para poder hacer Ladrillos de piedra Ya veréis por qué A ver Ponerlas todas Ahora otra vez De nuevo en el dinero Iremos un poco jodidos Pero no pasa nada Eh Vesting Esto no Perdón Crafting En cuanto esté construida A ver Reclama de esto Ya hemos producido Mil monedas Que hay una misión Y este también Vale Y ahora sí Espérate Prospecting Vale Nueva pestaña Y esto significa Cuántas personas Vamos a poner aquí Vale Vamos a poner dos De momento Porque no tenemos más Que me van a estar Sacando piedra De manera automática Vale Eh Roca Prospecciones Esto es para hacerlo Más Choro Vale Más tocho Ahora A ver si me termina en esto Empezamos a hacer Va lento Pero va Esto Cuando tengamos eso Podremos fabricar Los ladrillos ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque las casas Fíjate Me están pidiendo Stone bricks Para tener más trabajadores Ese es el tema A ver Yo puedo llegar aquí Y decir Bájate De aquí unas pocas ¿Cómo vamos? Es que vas muy bien Tío Vale Déjalo así Estamos a tope Ya vendiendo A ver Vamos bien ¿Sabes qué? Más 0,8 Está parado todo No ganamos suficiente dinero Tío Hazme Más mercados General stores Que me vale dinero Que no tengo Esto lo puedes bajar Ahora mismo Deja uno Consume menos oro A ver si así me va Un poquito más rápido Lo demás Y luego hay más cosas Que podemos investigar Que va a ser el workshop Para hacer otro tipo De materiales Y eso Fíjate la cantidad De cosas que hay aquí Os estoy viendo ¿No? Os estoy viendo esto Os estoy dando cuenta De la auténtica Locura depravada Que tiene el desarrollador De este juego ¿Sabes? La cantidad De infinidad De cosas Que puedes craftear Para luego Vender ¿Vale? Y todo esto es incremental O sea Cada vez más Y más Y más Y más Y más Vale A ver Ya tenemos hecho esto Completamos Genial ¿Vale? Ya podemos craftear Esto ¿Por qué no podemos? Porque tenemos que construirlo Stormations Vale Y luego podremos Hacer más casas Vale A ver Estos Ya habré puesto Alguno Deme más Flame All Una monedita más Vale Ok Ya estamos fabricando Los ladrillitos Bueno todavía no Enseguida Crafting A ver Ya tenemos ahí unos pocos Ya vamos a craftear Con tres de piedra Uno de estos Vale Así que Estos siguen positivos Es que podrías todavía Yo no tengo gente Para hacerlo ¿Sabes? Pero Pero puede ser O sea Más mercados Que diga Vamos a Meternos Donde estamos En buildings Hazme más Mercados De estos Generales Vale Sin miedo Vamos a vender Absolutamente todo Y food markets Mételos También De momento Sin miedo Ninguno Vamos a empezar a ganar pasta En plan a lo bruto Stone bricks Los podemos vender Pero es que los vamos a usar Vale De hecho ya se estarán haciendo Ya estamos produciéndolo Ya estamos Produciendo más casas Con lo cual para tener más población Para poder Automatizar más cosas todavía Lo vais viendo un poco ¿No? De que va la vaina esta Esto es enfermizo Vamos a hacer el workshop Investigar el workshop Metes mucho más Vale Es que ya estamos en un duro Pero vamos a empezar A ganar mucho más Vale Level up Bien Más capacidad De recursos naturales Genial Se me acaban Los recursos naturales Macho Este es el autoclick Que le pongo yo al ratón No os creáis Que hago clic tan rápido Vale O sea si yo estoy aquí Yo podría ir haciendo clic Y tener un montón Pero si yo quiero dejar esto idle Dejarlo ahí en el background ¿Sabes? Y dejarlo minimizado Mientras juego otras cosas Lo suyo es que te vayas Y vayas quitando Gente de los que Pues yo que sé Aquí que te bajes unos pocos De estos ¿Vale? Para que esto Este positivo ¿Veis? Ya lo hemos puesto en positivo Es tan sencillo como eso Vale De hecho en piedra Deberías quitar uno más Si quisieras Y meter aquí alguno más Vale Pero no ahora mismo Yo sinceramente Lo que quiero hacer Es meter aquí más Mientras yo esté aquí Así lo vamos a hacer Te has pasado un poco Claim Ok Nuevo recurso natural Ojito Ok ¿Clicable? Vale 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 Hice markets Mercadidos No Vamos a meter más aquí Planks No puedo poner más General store 10 Ah voy ya tengo Porque no tengo más Ah no tengo más de estos Vale Tengo que bajar Mira 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 Pum Hemos llegado a cero ¿Vale? Acabamos de Empezamos a tirar de reservas Estamos en la mierda ¿Vale? Va a haber que bajarlo Realmente va a haber que bajarlo Mira Vámonos a Aquí a harvesting ¿Vale? Vamos a bajarla Hasta que se me ponga en positivo Estamos Podemos subir aquí Un montón La madera Sí que se me Jode Podemos bajarlo un poco más No claro Aquí es que Es lo uno Lo otro ¿Qué te has pasado? Me Me Aquí tengo que bajar Uno de estos De planks Básicamente es esto Yo creo que bajo esto Y me puedo meter En Aquí No No Perdón Ahí Ah pues no O lo uno O lo otro No se puede No se puede Un nivel más Y ya tendría Con estos números ¿Vale? ¡Wow! Locura Es horrible el ruido ¿Qué hace? Vale Sí que estamos bien Research Ya tenemos Esto ¿Vale? A ver Es que A ver Bueno Vamos a poner el ¿Dónde estás? Dog pile Food ¿Dónde estás? Aquí el workshop Vamos a construir Tres Es que los lamberts mills Es que al final Lo que me está Matando a mí Es que tengo Muchos Muchos lamberts mills Vale Podemos venir aquí A harvest No me vas a poner Si quieres recursos naturales Tienes que Están saliendo mucho tronco Me tengo que meter En crafting Y bajar esto Ahí Aquí estamos en positivo Por lo tanto Los markets estos Van a vender Pues lo que tengamos ¿Vale? O sea No 035 Vamos a estar como estemos Y los ladrillos Estamos en la mierda ¿Por qué? Porque seguimos aquí Construyendo esto Vamos a cancelar Ya las casas ¿Vale? Y el ladrillo Se debería poner en Crafting Tenemos uno aquí ¿Vale? Ahí va bien Tiene que empezar A ponerse positivo Wood Wheels Todas estas cosas Las podemos craftear Si construimos Ya hemos hecho El crafting Aquí estamos ¿Vale? Pasa que solo tengo uno Ahí estamos Me va a bajar Todavía más rápido Vaya Al final vas a tener Que diversificar No entiendo Porque esto sigue bajando Pero bueno Aquí no estoy vendiendo Ninguno Vaya yo creo Simplemente necesito Un poquito más de tiempo Vale A ver Ok Es horrible el ruido Que hace Horrible Vale A ver Vamos a poner una mejora Bueno si esperas Realmente Click power Increase production For each click Click Bueno vale Vamos por aquí Está bajando este Los ladrillos No entiendo Por qué me ponen negativo Porque no nos damos producción Conception Construction General Store Es que todavía estoy Hostia Espérate Buildings Cancela Claro Joder Estaba yo con esto Cancela Bueno 24% Vamos a dejarlo ya aquí 26 Hacemos esto Y cancelamos el resto Vale Cancel coone ¿Por qué no se puede cancelar esto? No Ah vale Ya está Que si lo estaba cancelando Vale perfecto Ahora si vamos a estar en positivo Lo que deberíamos de hacer Ahora es aquí Planks Estamos Bien Ya estamos en positivo Las planks Vale Entonces ahora podríamos Vender de estos Ese pondría negativo Nos ponemos uno Vender de estos Que tampoco estamos A ver Crafteando Vamos a craftear Más de estos Estamos a tope Vale Podemos venirnos aquí El tema es encontrar el equilibrio Para que todo esté en positivo Es la piedra ahora mismo Los minerales Lo que no No termina de Podemos coger Wood Que Wood No vamos a vender Vamos a hacer 45 Pero si vendo uno ¿Qué pasa? Ya me pongo negativo Manzanas Puedes hacerte de estos Si quieres Pero bueno Salvo Esto es lo único malo Esto es lo único malo Pero es que no Reset Hay que dejar esto en positivo Y para esto Nos tendríamos que meter En crafting Y bajar lo que consume Piedra Esto Vamos a bajar Este ¿Ya estaríamos en positivo? No Vamos a bajar Este Hostias Si eso no me da para uno Para tener otro en positivo Ahora ya sí Claro Lo que pasa Esto ¿Por qué ahora? ¿Qué estoy construyendo? No estoy construyendo nada Porque vendemos más de lo que Claro Sí, pero bueno Vender más de lo que tenemos Tampoco pasa nada Markets Vale Aquí tiene que haber Alguno Food Meal Hardware store Para poder vender Las Esto y esto Así que vende Vale Pues venga Research Poco a poco Me va a gastar más De lo que tengo Crafting Vamos a craftear Estamos crafteando esto Tienes que craftear esto Tío Menos 50 Pero voy a poner esto ahí Con Teníamos todo positivo Menos esto que estamos gastando ¿No? Pero bueno Está bien Está bien Lo tenemos ahora mismo Todo ajustado Lo que vas a dejar Hostia ¿Vale? Sería bien que te dejara craftear a ti Ya lo podemos hacer A ver que no está bien Le produce un key Stone brick Vale Vamos a ver Buildings Stone mason Build Vale Vamos a poner bastantes De todos ¿Vale? Workshops también Queries También Y vamos a poner Lo digo porque Mientras yo esté jugando Pues sí que puedo tenerlo En amarillos Y irlo viendo ¿Vale? Pero Schools No hace falta Y housings Ahora mismo Yo que sé Pues creo que tampoco ¿Vale? Popom Popom Y vamos a ponerlo Al máximo Tío Ponte a tope Ponte Otro aquí Así está bien Estamos a tope A tope Ahora claro Sí que van a Faltar Harvesting Ponlo a tope Ahí Tres aquí Vale Sí Porque los mercados Ahora ponlo a tope Aquí No tengo más Tendrías que meter Más mercados Si quieres Joder Es que General Store Es que es carísimo Hacer otro Poner otro Food Market Si quieres Pundiéndome toda la pasta Y ahora aquí Pues eso Tenías que tirar Es horrible El ruido Que hace Vamos a subirlo Un rato De manera artificial Haciendo los otros Clicks Que para eso Estamos aquí Y complete Ten research Y ahí va Poco a poco Están haciendo De las dos ¿Vale? Eso es que guay Ok Sigo aquí Con los clickables Right Todos los minerales A tope Pero bueno No pasa nada Eh Mira Tenemos un level up Tío Está un level Natural resource capacity Bien hombre Bien Y más tierra Que bueno Tierra ahora mismo Va muy bien Y esto ya no sé Lo que es Town resets Que puedes resetear La esta Y no sé Que es lo que te da Prestige points En el prestige points Resetting your town Back to level 0 Despend them No en town perks Ah bueno Claro Esto es como En el cookie clicker Que dices Bueno pues vuelvo A empezar de 0 ¿Vale? Y me dan unos Unos puntos Que te los gastas Para que la siguiente Rule sea más fácil Esto es un vicio Pero de mucho cuidado Tío Pero de mucho cuidado Harvesting Cotton plant Yo ya quiero jugar a esto Quiero jugar Cotton plant ¿Vale? Esto es para empezar A hacer otro tipo De cosas Pero claro Es que viendo Como estamos Vale Menos los tronquetes Voy a quitar el volumen Para esto Tío Porque A ver Es que el tema Lo que necesito yo Ahora mismo Es más estrellas Tío Para mejorar más Las cosas Y ir así Básicamente Es ir así O dejarlo todo ajustado Que esté entre los números En verde Y decir Venga A ver Esto ya se habrá Investigado ¿No? Venga Completado Hardware store Vale Y ahora podemos Construirlo Hardware store Con tres Para vender Estas cosas Que estamos Crafteando ¿Sabes? Vale Guay Va muy bien Muy bien Por supuesto Esto estamos aquí Un poco En la mierda ¿Vale? Pero bueno No, pero dinero Vamos ganando Una pasta Expediencia va subiendo También bien Así es que bueno Pues poco a poco Es que paso de resetear ¿Sabes? No voy a resetear Y tantas cosas Que investigar También te lo digo ¿Y ahora qué sería? Tío Es con este Me da una estrella No sé lo que sirve Require for Building hard Juego, ¿no? Research bakery Ah, para Hacer grano El molino No sé qué Vamos a editar Esto también Ah, coge este Podemos poner este Podemos poner Este también Warehouse ¿Esto qué es lo que hace? Para todo este tipo De madera Yo creo que esto No Water packet Farming forestry Research frapper El food meal Otro aquí O menos water packet ¿Vale? Ah, esto es mucho dinero Y tal Pero ahora mismo Me lo puedo permitir Tener todas estas cosas Ahí, poquito a poco Vamos a tener El hard este ¿O no? ¿O sí o qué? Nada, vamos bien Tengo aquí unos clics Vale Igual podemos construir Unos Vale, verdad Verdad, verdad Verdad, verdad Vamos a vender uno de estos Vamos a vender de estos Ya no empiezan a dar Monedas de las rojas ¿Vale? O sea, sirve para comprar Otro tipo de cosas Vale Está bajando todo No crafte a la misma velocidad Parece ser Por lo menos No los shovels Me faltan piedras ¿Really? Hostias ¿Qué era esto? Me faltaban piedras Harvesting Voy a quitar de aquí Vamos a meter aquí Vale Vamos a ir gastando madera Y Vale Vamos a esperar un momentito Mira, bueno Podemos Este que habíamos producido Reclámalo ¿Vale? ¿Me falta esto? Completar Diez investigaciones Ahí va Mira, tenemos completado Lo del pozo ¿Para qué sirve el pozo? Pues para poco Pero ahora mismo Ahora mismo para poco Building For these items Vale Probáis 200 de almacenaje De agua Build Pero creo que necesitas Una persona trabajando ahí O sea que no Research Completado el water packet Y te dan Research farming Para empezar a Holy Mother Mother Jesus Christ Es que son muchas cosas ¿Os estáis dando cuenta? Dios santo Vale Vamos a ver Estamos ya vendiendo esto Water Podemos vender agua aquí Vale, guay Stone no quiero vender Stone bricks Nos estamos fulminando No Seguimos en positivo Ok Si está todo en positivo De lo que vendemos Es la piedra Lo que me está echando Para atrás Harvesting Ahí vas Cotton me da un poco igual Aquí sí que estaría bien Meter a uno Pero tienes que quitarlo De otro lado Hay que hacer más casas Tío Mete Dos Tres Vale Y tú sigue aquí Haciendo click Mientras tanto Estoy ganando más monedas rojas Que amarillas Guay Y la experiencia sube también Un montonazo Sí señor Sí señor Y ahora lo que yo quiero hacer Es dejarlo todo en positivo O sea Bajar los números ¿Vale? Que sí que Mi A ver Voy a ganar menos monedas De todos los tipos Y menos experiencia Pero va a estar todo en positivo De manera que yo lo puedo dejar El juego ahí funcionando Tranquilamente Sin ningún tipo de problema Que de lo que se trata De mantenerlo en idle Encendido todo el día Y arruinarte Vale pues ahí va Vale vamos a ver Esto está arriba Esto está arriba Vale vamos a tener que poner Ahí los que están Haciendo el harvesting Vamos a tener que bajar Uno aquí Ya está en positivo Y los de piedra Tienes que bajar bastantes Ya está en positivo Ahora Estamos tirando De los crops Mogollón Porque estamos Crafteando mucho de esto Vamos a dejar Uno aquí Uno aquí Uno aquí Espérate Tres Vale Y los buckets Porque los estamos vendiendo ¿Sabes? Pero no los estamos Yo no hice el El wealth Sí Pero me están A ver Ahí estamos Ya están positivos Los minerales Nos los estamos Comiendo vivos Aquí en crafteo ¿Cómo me lo ha sido? Es que pueden meter A otro más Este Claro Joder Entonces nos estamos Comiendo los minerales No me lo puedo creer Vale En positivo estamos Vale Y ahora claro Todo esto Estamos vendiendo Mucho más De lo que De lo que producimos Claro Tienen que venir Paquiparon markets Intentar vender menos Que tampoco A ver Pero si dejas positivo Se te van a acumular Básicamente se te van a acumular Pero para eso Puedes poner Un montón de A ver Vamos a bajar El grano No hay problema Se puede poner más Luego Esto no hay problema Y no hay problema Son estas cosas Estas cosas más potentorras Si vendes uno menos Te estás en positivo A ver Las planks No cambia nada No cambia nada No me cambia nada Y esto es lo que no entiendo ¿Por qué, tío? Si yo lo que estoy crafteando No me Ah, sí Me requiere esto Aquí Claro Vale, vale Pues nada No se puede hacer mucho más A salvo que metas Alguno más crafteando Pero si meto alguno más crafteando Me baja lo de los árboles Es que no puedes Tienes que dejarlo así Cuando se acaben Pues ya no venden más Solo se van vendiendo las que Lo mismo con las ruedas Y lo mismo con las shovels Pues ahí estaríamos, tío O sea, no No pasa absolutamente nada Así que a lo mejor Puedes meter más De manzanas Esto no cambia nada No tienes más Vale Eh, ok Y de esto lo mismo Pues estamos Super trooper Aquí estaría Mira, level up Genial Genial Vale, pues estaríamos a tope Igual sí que podemos meter A ver, harvesting ¿Puedo meter uno más aquí? No Pero me deja Vale Eh, ok Lo que pasa que luego Cógete este Y me dan tres, eh Sí señor Me da hasta seis Lo que pasa es que no quiero Quiero ahorrar para Para mejorar alguna cosita De por ahí Pero fijaos Fijaos Que yo estaba investigando Mira El farming forestry Probe adquiridos stories Per building For these items Y aquí Regeneréis these natural resources Con esto lo mejoras Así es que vamos a investigarlo Esto completado El food meal Que ahora mismo no me voy a poner a hacerlo Porque ya lo quiero Mira, esto es otra estrella Bueno Nada Seguí construyendo Hay que construirlo Buildings ¿Dónde está? Aquí Y produce fuego Vale Construyelo Voy a nadar a otra estrella Y voy a comprar otra mejora Vale Pero que creo que con esto que estamos investigando ahora ¿Dónde está? El forestry este Mete Mete ahora mismo a tope Hasta que me lo investiguen Con el forestry este Puedo Producir más árboles Entonces Puedo subir todas las producciones Si quisiese Tampoco Vale Otra de estas más Y ahora sí Que si quiero En a to Seis horas Cuando con el juego cerrado Flipas Construction efficiency Workers per house Tengo siete parados More starting land Un XP boost Yo no sé realmente Cuál es el que quiero Es que quiero mucho Skill gain Natural resources generation Este es el que quiero Vale Y ahora sí Que podríamos subirlo De todas maneras Gente Yo creo que habéis visto El concepto del juego Y como veis Es un jodido vicio Si habéis prestado atención Si no Pues no habrás visto Nada más que un mambo jambo Ahí de numeritos Pero estos juegos Te comen la vida Un besito para todos Muchísimas gracias Hasta el próximo vídeo Bye 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 Siempre jugando Siempre en Glutex Con el Sko Con el Sko No quiero crecer ¡Suscríbete al canal!